Vamos a abusar, ganarte por el pelo Vámonos a un down, todo el mundo al suelo No se preocupe que lo que pasa aquí Aquí se queda, tira hacia el que sea Ya más calva, entiendes Y yo te pago en lo que sea Baja pa' la vida, si vas a pa' casa Pa' que creas y tú veas Que este nena, o te llamo la perrera No quiero decirte ni compararte con una rampetera Simplemente así no se deja llevar Va pa' fuera, se enamore y Y vamos a darle slow Hoy tú no ves que me pare hasta con tu flow Sencillamente feca cuando se va ¡Gracias!